Seguimos con la selección Colombia, pero ahora hablamos de la femenina en la categoría sub-17, porque la tricolor se prepara en Bogotá para lo que será el campeonato suramericano de la categoría. Carlos Paniagua convocó 23 jugadoras para el microciclo de trabajos en el que la selección tratará de acoplar sus fichas para afrontar el torneo sudamericano que se jugará en marzo en Paraguay. Hay jugadoras acá que ya tuvieron la oportunidad de jugar la liga femenina, muy poquitas, como la columna vertebral. Una Luisa Gudelo, que para nosotros es una garantía en el arco. Está Brenda Cardona, que ya también jugó su liga. La selección sub-17 que llegó a la final en el Mundial de la India tiene jugadoras nuevas que quieren hacer historia con la tricolor. Y el primer paso será ganar partidos en el sudamericano. En este torneo, Colombia quedó en el grupo B, junto a las selecciones de Brasil, Argentina, Venezuela y Perú. Es un grupo que hay que ir paso a paso, ¿cierto? Sin meterle mucha presión a nuestras jugadoras. Pero sabemos que cada partido es muy especial, porque son torneos cortos. Y bueno, pero yo siempre he dicho que es un paso a paso para buscar la clasificación. El torneo suramericano sub-17 entregará cupos para el Mundial Femenino de la categoría que se disputará en República Dominicana. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!